Hola, soy Juan Carlos de las Ayuntas. Hola, soy Juan Carlos de las Ayuntas, nací en Cuenca, aunque vivo en Tarancón, nací el 25 del 11 de 1976 y me gusta el medio fondo y practico 5.000 y 10.000. ¡Gracias! 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 Y en el caso de Juan Carlos de la Osa, demostrando que es de largo nuestro mejor Opereo Cross en la presente temporada. ¡Gracias! Y hay que contar con Juan Carlos de la Osa porque es todo corazón, es todo punto honor, y no me sorprendería que hasta los últimos metros estaría con todos los aletas, con todos los grandes. De la Osa está sensacional. Bueno, pues en los últimos cinco kilómetros que van a ser un paseo en solitario para Juan Carlos de la Osa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!